Costilla rasurada, recorte de costilla, 80-20, recorte de espinazo, de lo que quieras. Medio kilo de cada cosa y a la segunda es lo más económico. El recorte de costilla cuesta 90-100 pesos el kilo. Y la costilla rasurada, y el recorte de costilla te cuesta muy caro 45 pesos el kilo. Y es carne con huesito igual que la costilla. Nomás que ya ves que es la costilla, ¿verdad? La costillota. Aquí le quitan toda esta orilla, toda esta orilla, este y esto. Y aquí ya hacen la costilla rasurada. Ya hacen los cortes chingones. Eso es especial, pues. Esa es la que cuesta 100, 120 kilos. Y todo este recorte, pues, de la misma costilla, nomás que ya es orilla, te cuesta 45 kilos. Vamos a pegarle a la EMA y a la Susi. ¿Qué? Aquí hay. Mira esto. Mira el cambio. Gracias, Cristóbal. ¿Eh? Pixar. Pixar. Es pisada, tía. Es pisada. Uh, mira, huele muy rico. Es pisada. No, sí, que lo traigan.